Corriel, saludos. Nos encontramos en esta rueda de prensa del encuentro Atlético Fútbol Club versus Orso Marzo. Felicitar a la gente del Atlético Fútbol Club y a un hombre muy perseverante, como lo dice el profesor Giovanni Hernández, que hoy se cristaliza una meta muy significativa, conseguir el paso a los ocho, momento significativo de esta fecha del día de hoy. Comienzan estos momentos José Luis Dorado, de corazón verde, al aire. Pregunta para el profesor Giovanni Hernández, profe, ¿cuáles fueron las fortalezas de su equipo tras haber logrado esta importante clasificación? Bueno, yo pienso que fue ya más a nivel estratégico, donde el grupo obviamente tenía un ímpetu de querer hacer el gol para que nos pudiese dar momentáneo el ir ganando. Era difícil, enfrentamos a un gran rival como Orso Marzo, bien plantado, y nos faltaban algunas cositas por mejorar para llegar de una buena manera a lo que era el arco rival. Era un partido difícil. Cuando te hablo también de estrategia es, sabiendo qué es lo que estaba sucediendo en las demás plazas, si nos íbamos a invocar, como se dice, podíamos recibir uno o dos goles sin ningún inconveniente, sin ningún problema, perdón, de Orso Marzo. Así que, dentro de esas partes, como les dije, clarificar esa parte de la estrategia fue saber qué estaba sucediendo y seguir con la misma forma en un momento dado donde creo que aguantamos bien, tácticamente supimos resolver para que Orso Marzo en ningún momento no llegara con riesgo. Y creo que eso fue lo más importante del grupo. Fue unido dentro del terreno de juego, fue táctico, hoy no llegamos como realmente hemos estado acostumbrados a llegar, pero creo que esa parte táctica nos ayudó mucho para poder sacar el empate y así podernos clasificar. Y quiero reiterar que este equipo, yo creo que hace rato tendría que estar clasificado, por lo que ha mostrado durante el torneo. Y bueno, nos tocó así, de esta manera, pero estoy muy feliz, muy orgulloso de los muchachos y esperando de que nos pueda dar las cosas de la mejor manera en lo que van a ver los cuadrangulares, sea con quien nos toque. Y glorificar a Dios en este momento, porque para nosotros esto es una victoria y es un logro lindo para el Atlético por primera vez clasificar entre los ocho. Javier González nos acompaña en estos momentos en esta rueda de prensa. La pregunta, en su concepto personal, ¿cuáles fueron las fortalezas del Atlético tras haber logrado esta importante clasificación en todo el torneo? Buenas tardes, creo que la fortaleza de nosotros fue que nos aferramos a Dios desde el primer momento. Siempre pusimos nuestra confianza en él y pues gracias al profesor Giovanni, las directrices que nos dio, pues las cumplimos, las acatamos en la cancha y creo que eso fue muy fundamental, ya que hicimos caso a lo que decía el profe, a lo que él quería y nos jugamos con la de él y nos dio el resultado y pues seguir trabajando para lo que se viene, que sé que va a ser muy duro y va a ser, todo partido va a ser pura final. Preguntar y su momento es el periodista Marco Antonio Garcet de Fútbol Red. Felicitaciones al profesor Giovanni Hernández y a todo el plantel. ¿Qué fue lo más difícil de esta clasificación y cómo llega el equipo para esta nueva distancia? Bueno, se sufrió, esa es la realidad. Muchas veces hay equipos que no sufren tanto y clarifican entrar entre los ocho como le pasó a Will, a Magdalena, donde entran muy tranquilos y a nosotros nos dejó que sufrir de esta manera para poder clasificar. Pero bueno, es lindo, es lindo. Bueno, sabemos de que para los demás no somos un rival que les pueda hacer daño en un momento dado mentalmente, pero que nosotros dentro de nuestro corazón y nuestra mente sabemos que podemos dar la pelea y bueno, podemos dañar caminos dentro de lo que va en esta dirección de lo que hacen los cuadrangulares. Así que estoy muy tranquilo por ese lado. Trabajaremos arduamente para lo que viene. Y bueno, bendito sea el señor que hoy ha sido una linda victoria. Vuelvo y te repito, más allá que se empató, que es una victoria para nosotros por cómo se nos dio la clasificación. Así que muy contento por ello. Pregunta también por parte del periodista Marco Antonio García, de Fútbol Red. Pregunta para Sabir, dice, ¿cómo neutralizaron a Orso Marzo en uno de los clásicos varecaucanos, por así decirlo? Pues trabajamos con respecto a las fortalezas de ellos, que eran las bandas. Trabajamos con eso, pues creo que le restamos eso que era su fuerte y nosotros fuimos muy importantes con la pelota, le supimos manejar la pelota y creo que eso fue muy fundamental. Y pues creo que nos faltó un poco más a nosotros con respecto en el ataque, que por lo general estábamos marcando goles, pero aquí vamos a trabajar y eso para lo que se viene. Bueno, agradecerle al profesor Giovanni Hernández, a Sabir González, jugador del Atlético Fútbol Club. Felicitaciones por la clasificación. Y bueno, preparándonos para el sorteo que viene a continuación en el canal. El que todos queremos.